Va a ayudar a Jorge Afao mucho. ¿Crees que una solución o la solución podría estar en quitarle el título a los Astros de Houston del 2017? Bueno, lo puede quitar, pero también, ¿qué va a hacer eso? Mira, si le quite el anillo y si le quite eso, todavía cogieron el cheque ese de ganar las series mundiales. Y eso no es un cheque chiquitico, es un cheque de 300 mil dólares. Ellos todavía han cogido todo, ya hasta el tiempo, de lo que pasó en el 2017. Si lo van a quitar, se lo quitan, pero de verdad, para mí, no le hace tanto como debía hacer. Era suspender algo, quitarle dinero, como otra cosa gran, pero también leer que ellos hablaron porque le dijeron, hey, nosotros no te vamos a dar inmunidad y no vamos a hacer nada si tú hablas. Hay una cosa, para mí, va a tener un gran problema durante la temporada porque yo creo que eso se va a hacer algo mal en la temporada porque yo creo que los pitchers van a decir, hey, ustedes no le hicieron nada, pero nosotros le vamos a hacer cosas a los bateadores. ¿Qué le haría a JPR en Sibia, por ejemplo? Bueno, el juego como el juego es. Si tú sabes, ellos le dan un bolazo, pero la cosa para mí es que ahora ya salió el comisionador y dijo, hey, nosotros vamos a proteger a los jugadores y si alguien le mete un bolazo, vamos a estar muy, como se dice, duro con ellos, con sus pendiones. Pero para mí eso, como jugador, yo le digo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el que no hizo bien y que hizo trampa no le va a hacer nada, pero yo, cuando yo hago algo, me vas a vender a mí y quitar mi dinero? Eso es la cosa que yo creo que va a tener un gran problema el comisionador este año cuando los pitchers juegan contra los Astros. JP, tú conoces a la gran mayoría de los lanzadores en las grandes ligas hoy por hoy. ¿Tú crees que dentro de esa mayoría existe muchos que van a decir, mira, suspéndeme todo el tiempo que tú quieras, pero yo voy a tomar cartas en el asunto ya que tú no las pudiste tomar? ¿Piensas que a pesar de las amenazas o las advertencias, mejor dicho, de Rob Manfred, muchos lanzadores no les va a importar y van a decir, mira, con todo y que posiblemente me suspendan, ahí va el bolazo, por ejemplo. Yo creo que sí, que van a ser pitches que lo van a hacer ahí, y tú sabes lo que están en el juego más largo, que están más de old school, como piensan, sí, lo más nuevo y joven, no creo que va a ser más, que no lo va a hacer más, pero para mí, vamos a ver lo que pasa, porque el primer pitcher que le da, eso es lo que va a decir sí o no, porque el primer bolazo que le dan y les suspendieron mucho juego y le quitan dinero, entonces el próximo puede decir, concho, no quiero hacer esto porque no quiero perder tanto juego. No sé, pero para mí, después de la primera vez que pasa, porque yo sí creo que va a pasar, entonces ahí es cuando vas a ver qué van a hacer. JP, tú como exjugador, naturalmente fuiste protegido por el sindicato de jugadores, de la asociación de jugadores, ¿cuál es tu opinión de cómo ha actuado la asociación de peloteros y Tony Clark de cara a todo este escándalo que se ha venido sucediendo? ¿Crees que han actuado bien? Bueno, para mí sí, porque la asociación, el primer trabajo de la asociación es proteger a los jugadores, y si está preguntando lo que hicieron, protegeron a los jugadores de los Astros, es una cosa que es duro porque es como a mí me recuerda cuando A-Rod, y la cosa que él estaba suing la asociación y él estaba con la cosa con los steroids y eso, nosotros como jugadores estamos bravos, pero también la asociación, el trabajo de ellos es proteger a él. Es una cosa que a veces no es fácil porque tú quieres que si algo te pasa a ti, que me protejan como la asociación y eso es lo que hicieron con los Astros, no puedo tener mal, como se dice, mal fe a ellos porque hicieron que lo que es su trabajo es proteger a los jugadores. JP, en todo el tiempo que estuviste en las grandes ligas con Texas, también estuviste con Toronto, ¿en algún momento llegó rumores, había sospechas de que algún equipo estaba haciendo trampa, tal como la que hizo los Astros de Houston? Bueno, cuando yo estaba en Toronto, tenían una historia falsa, que los otros tenían un hombre en el outfield, que estaba vestido en blanco y que estaba dando a los otros la seña, y yo siempre le decía a la media, le decía, si hay un hombre que está dando seña, estoy bravo yo porque no me está dando las señas a mí, porque yo estoy batiendo 2-10, entonces eso es una cosa, hay veces que hay historias y que no son verdad, pero también yo he oído que hay veces que ha pasado y también yo creo que yo puedo decir en mi corazón que yo creo que los Astros no son el único equipo que lo han hecho, la cosa es que nadie tiene, nadie tiene, ¿cómo se dice?, evidencia. Sí, las pruebas, claro. Pero yo creo, yo creo que Manfred lo hizo como lo hizo, porque él no quiere que más cosas vienen de eso, porque yo creo que si ellos hacen una cosa de la liga entera, no la liga entera va a estar haciendo eso, pero yo creo también que los Astros no van a ser el único equipo que han hecho algo así. Sí, probablemente hay otros equipos que lo han hecho, pero Rob Manfred, la grande liga, tienen que cuidar su imagen también y su compañía. Sí, pero se arriesgan de que en algún momento los descubran. Pero es el riesgo que están dispuestos a tomar en estos momentos para no seguir echándole leña a este fuego, a pesar de que cada día siguen saliendo cosas nuevas. JP, te pregunto, ciertamente los Astros de Houston son el máximo responsable de todo esto, los culpables, porque hicieron la trampa, ¿no? Y ya hay evidencia de esto, ya está comprobado. Pero a tu óptica, en tu opinión, ¿tú piensas que las grandes ligas tienen cierta responsabilidad a que esto haya llegado hacia donde llegó? Yo sí creo, porque cuando, como jugador, donde está el dugout, siempre cerca hay un cuarto que tiene teblisores, que hay un hombre que ahí trabaja para hacer los videos, y lo usan para bien, ¿no? Eso no lo usa para trampa. Si estoy cachando y hay un inning que yo creo que hay unos cuantos picheos que estaban cerca y no me lo llamó el umpire, yo le digo al umpire, yo voy a mirar los picheos y el inning después le voy a decir si era bola o strikes. Y yo entraba y miraba el video y salía y le decía si estaba incorrecto o estaba correcto. Hay un buen razón para tener el video ahí tan cerca y tener el video. Pero donde yo creo, donde hicieron la falta gran es que tenían live feed, tenían luego ahí vivo. Si ellos pusieron un delay de 10 segundos, entonces no puede el video pasar la seña porque ya cuando esos 10 segundos terminan y no tienen chance a decirles lo que viene del batidor. Pero eso para mí fue el error grande de ellos, es que dejaron que el video, en la cuarta de video, tener live feed del juego. Hablamos con JP Arencivia, exjugador de Grandes Ligas y actualmente comentarista de los Martins. JP, ayer LeBron James también daba su opinión mediante las redes sociales. Sobre esta situación. Y he estado discutiendo con Leandro, comentándolo con él hace unos minutos, que sabemos que LeBron James es la cara del jugador que ha puesto, digamos, el poder hacia los jugadores, lo que llaman el Players Empowerment en la NBA.